Somos testigos de importantes sucesos, del comienzo de una nueva década. Una oportunidad de visualizar, reinventar y construir el futuro. Tijuana es resiliente, se adapta y se reinventa. Tijuana es el futuro. Del 6 al 10 de octubre, no te pierdas las conferencias y paneles que abrirán conversación a temas de interés regional y global. Tijuana es el futuro. Tijuana es el futuro.